Esta semana, la abogada Astrid Montealegre, supervisora legal de NARA, Nicaraguan American Human Rights Alliance, hizo pública una denuncia contra la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, dirigida por Pablo Cuevas, abogado nicaragüense, defensor de derechos humanos exiliado en Estados Unidos. Montealegre asegura que esta organización brinda servicios migratorios y asesoría legal sin los permisos necesarios. Entrevistamos a Montealegre para conocer en detalle la denuncia y las irregularidades por las cuales presentó denuncia formal ante el Departamento de Justicia estadounidense. También le preguntamos cómo funcionan las asesorías para migrantes en Estados Unidos. Más adelante presentaremos las reacciones de Pablo Cuevas. Gracias Astrid por esta entrevista. Esta semana denunció a la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos radicada en Estados Unidos, en Miami, liderada por el abogado nicaragüense exiliado en Estados Unidos, Pablo Cuevas, por ofrecer servicios de asesoría en asuntos de migración de manera ilegal. ¿Cuáles son las evidencias y por qué asegura que estos servicios son ilegales? El propósito de esta denuncia es para que las personas obtengan la información que requieren para poder presentar sus casos de asilo. Lo que yo he recibido son denuncias de diferentes personas a título individual, también de organizaciones de sus beneficiarios que han solicitado servicios, asesoría, preparación de formulario de esta organización liderada por el señor Pablo Cuevas. Y que han brindado donaciones para poder obtener esos servicios y que ahora tienen órdenes de deportación debido a que estos servicios no fueron cumplidos en tiempo y forma. Ahora, en cuanto a las evidencias, lo primero que hice fue ir al registro del Departamento de Justicia, que es un registro público de las organizaciones que están autorizadas para brindar este tipo de servicios, ya sea asesoría o preparación de formulario. No está DFND en esa lista. Inmediatamente llamé al doctor Cuevas el 17 de julio para informarle del sinnúmero de denuncias que había recibido y ver si él podía dar algunas luces, hacer que los casos, explicar el por qué o explicar lo que pudiera para tratar de reparar el error que se había hecho. Desafortunadamente, eso no ocurrió. Y también le expliqué al doctor Cuevas que yo le podía apoyar tanto en la certificación individual de él para que se pudiera educar apropiadamente acerca de los temas migratorios en este país. Y aparte, en la certificación legal de su organización para que pudiera continuar brindando ese servicio. Aquí hay demasiado trabajo en este aspecto y lo que necesitamos son organizaciones que sí brindan este servicio, particularmente a las personas más vulnerables. Es triste lo que está ocurriendo y espero que el Departamento de Justicia pueda llegar al fondo de esto y descubrir si no es el doctor Cuevas el responsable, quién es o quién es la persona responsable. Astrid, esta denuncia trascendió precisamente al Departamento de Justicia en los Estados Unidos. ¿Cuántos casos conoces y cuáles son las quejas específicas de estas personas que se han comunicado con Nara? La lista de casos que yo llevo son 20 casos específicamente. Hemos recibido más denuncias, más de 20, pero no todas son con pruebas, no todas tienen casos tan fuertes como estos casos que se le están entregando al Departamento de Justicia. Y más que todo para que el Departamento de Justicia pueda evitar que se les dé efecto a estas órdenes de deportación y que les dé la oportunidad a las personas de presentar su caso sin que tengan que recurrir a un abogado a pagar una apelación que es altamente costosa. Una apelación en este país no te cobran menos de 15 mil dólares. El abogado Pablo Cuevas asegura, Astrid, que lo que ofrecen es el servicio de preparación de formularios para solicitantes de asilo y solicitud de permiso de trabajo y que para hacerlo no corresponde estar autorizados, por ejemplo, por la Oficina de Programas de Acceso Legal de Estados Unidos. ¿Eso es así? Técnicamente es correcto. Cualquier persona que tenga la capacidad de escribir y leer en inglés lo puede llenar, pero el detalle está en que el formulario lo tienen que llenar bien. Desde que está el sistema de inmigración en este país han podido llenar los formularios preparadores. Eso no es el problema. El problema está en no hacerlo adecuadamente o en defraudar a las personas en cuanto al contenido de su formulario. Y el otro problema está en presentar formularios ante las entidades incorrectas. Un ejemplo de eso es que recibimos varias denuncias de personas que estaban en procesos judiciales y sus formularios se les entregaron a un proceso administrativo. Y eso es un error grave. O sea, la corte nunca recibió el asilo, presentó, ejecutó órdenes de deportación en tres casos. Personas que ya fueron deportadas por un simple error de no presentar los documentos donde tenían que haberse presentado. ¿Qué se considera, Astrid, una asesoría legal en este caso? Una asesoría legal es explicarle a la persona el proceso de asilo, si califica para asilo o no, explicarle a la persona cómo debería de presentar su asilo, si se presenta a nivel judicial, si se presenta a nivel administrativo. El llenado de formulario, lo que es permitido es simplemente que la persona te diga, ayúdame a llenar este formulario específicamente. El preparador toma la información tal y como se la da el beneficiario y la pone en el formulario. Ese es un preparador. Un preparador no puede decirle a la persona cuál es el formulario que debería de llenar ni cómo enviar ese formulario a UCIS o por la vía judicial. Tienen denuncias alrededor del tema económico sobre los cobros y qué diferencia hay, por ejemplo, de un cobro de llenapapeles, de completar formularios a una asesoría legal. El problema no está en cobrar porque hasta Caridades Católicas cobra por sus servicios. Pueden cobrar un monto. Lo que llama la atención son dos cosas. Primero, que el monto para un cambio de dirección, que un abogado te puede cobrar máximo 400 dólares, cobran 600 dólares o más para un cambio de dirección. Las organizaciones sin fines de lucro te lo realizan de forma gratuita. No cobran ese proceso generalmente. Entonces, la cantidad de las donaciones llama la atención. Lo segundo que llama la atención es que estas donaciones sean exigidas, se utilicen para retener los documentos de los beneficiarios. Decirle a un beneficiario que no va a recibir copia de su asilo que fue presentado o su usuario y contraseña de una cuenta que se le fue creada en la página de UCIS hasta que pague un monto. Cuando yo hablé con el doctor Pablo Cueva, el 17 de julio, todo esto se lo mencioné y le pregunté específicamente si él había recibido pagos de beneficiarios a título personal, a lo cual él me aseguró de que no lo había hecho. Pero, como parte de la denuncia, yo recibí confirmación de pagos por dos métodos electrónicos, uno vía Zelle y otro vía Western Union, que fueron enviados específicamente a Pablo Cuevas. Y por eso es que la denuncia es en contra de él, porque cuando uno va a la página web de esa organización, el nombre que sale es Pablo Cuevas. Yo tengo la obligación profesional como abogada en este país y como oficial de la Corte de Inmigración, porque es mi especialidad y es lo que ejerzo, denunciar cualquier actividad ilícita para proteger a las personas y para poder resolver esos casos de esas personas que han sido víctimas de este fraude. Y si realmente el señor Cuevas no tiene nada que ver con esto, pues espero que él le pueda dar la información que requieren las autoridades para poder llegar a las personas responsables. ¿Qué deben saber los nicaragüenses, los migrantes, antes de acudir y tomar una asesoría legal en temas de inmigración en Estados Unidos? El gobierno tiene su página que se traduce fácilmente al español con un clic. Entonces lo primero que deberían de hacer es informarse directamente de la fuente, que es UCIS. Lo otro que deberían de saber es que ahí mismo en la página de UCIS hay listas de organizaciones acreditadas que brindan asesoría, que brindan llenado de formularios. Entonces no tienen que ir muy largo, vayan a la página de inmigración, a la lista que está emitida por el Departamento de Justicia. Esa es la recomendación principal. ¿Cuáles son los casos más comunes de fraude o estafas que sufren los migrantes en los Estados Unidos? Estos mismos fraudes que estamos viendo de personas que son preparadores, que dicen que son notarios, a veces son, a veces no son, y cruzan esa línea delicada del preparador, ¿verdad? De la preparación del formulario a lo que viene siendo asesoría legal. Un mal consejo puede resultar en la deportación de una persona. Conversamos con Pablo Cuevas, abogado nicaragüense, defensor de derechos humanos, exiliado en Estados Unidos, quien dirige la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Cuevas dio su versión de los hechos y rechazó la acusación de Montealegre en su contra. Veamos lo que dijo. Pablo, gracias por atender esta entrevista. La abogada experta en asuntos de inmigración Astrid Montealegre acusó a DNDH de ofrecer asesoría en temas de inmigración de forma ilegal. ¿Ofrecen ustedes asesoría de este tipo a los migrantes? No podemos ofrecer lo que no tenemos. No tenemos aquí abogados migratorios. No soy abogado migratorio. Y entonces, lógicamente, no puedo prestar ese servicio. Mucho menos representaciones en corte. Ni nada de eso. Cuando yo llegué aquí, nosotros vimos que había un serio problema de legalización de la gente. La gente no tenía recursos para pagar los miles. Por ejemplo, aquí un abogado te cuesta 8 mil, 10 mil, 12 mil dólares. Y entonces, abogados nos dijeron que aquí había la forma de llenar formularios migratorios con el auxilio de técnicos que se le llaman preparadores formularios. Ese servicio lo prestamos. No hay ánimo de lucro, tengo, porque no se cobra, sino que se le pide a la gente que cubre costos a través de donación. Pablo, ¿cuál es la naturaleza de su organización y qué permisos y servicios están facultados para ofrecer? Tratamos el tema de derechos humanos. Nosotros tomamos denuncias a la gente sobre vulneración a derechos humanos y le damos trámite. Hay personas que nos piden informe que nosotros elaboremos un informe respecto después de estudiar su caso. Esa es la labor esencial de esta organización, además de la denuncia de abuso y esas situaciones. Nosotros lo que hacemos es que el ciudadano llena un cuestionario. Y lo firma. El preparador de formulario traslada esa información al formulario de solicitud de asilo. Y cuando la persona está ante el juez, entonces se le prepara el paquete y la persona lo va a dejar al juez. Y cuando no tiene corte, entonces ese formulario se hace en línea y se envía. Después, cuando pasan 150 días, cuando está en UCI, viene la persona y pide de que se le solicite el permiso de trabajo en socio. Entonces el preparador de formulario hace eso mismo. Y eso lógicamente genera gastos, costos. Porque al ciudadano se le explica. Si usted cubre esos gastos, nosotros no tenemos recursos. Usted tiene que cubrir esos gastos. Y entonces nosotros, digamos, no tenemos ganancias. Nada de eso. ¿Estos formularios son supervisados antes de enviarse, por ejemplo, por TNDH o lo hace de forma individual cada uno de estos técnicos que usted menciona? Para prestar este servicio, nosotros hablamos con personas conocedoras en este sentido. Los preparadores de formulario no han exigido una supervisión. Nosotros sí tenemos una alianza. Y vamos a presentar el buffet que tiene una alianza con nosotros. Y cualquier duda, cualquier situación, ellos despejan dudas. Hay personas que vienen acá y mencionan que ya están en corte, que requieren un abogado. Lógicamente nosotros pues no podemos prestar el servicio y lo remitimos donde es el buffet. De ahí esas personas hablan con los encargados del buffet y se ponen de acuerdo si ellos les prestan el servicio o no. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros compatriotas y lo hemos estado haciendo. Hay una queja, por ejemplo, de un ciudadano que dijo haber sido representado en corte por el señor Luis Jiménez Lorido por recomendación suya, pero que al momento de la audiencia este dijo no saber inglés y que tampoco era abogado para representarlo ante el juez, lo que provocó que sus posibilidades de deportación aumentara. ¿Sus preparadores de formulario han acompañado en algún momento en corte a los usuarios? ¿O tiene que ver algo en esto, por ejemplo, el buffet jurídico que usted menciona? Luis, yo lo conozco porque estaba en un buffet aquí en el mismo edificio, por eso lo conozco. Pero yo propiamente remitirlo donde esté abogado, o sea, nosotros al buffet que nosotros remitimos lo hacemos a través de una ficha, tenemos una ficha, nosotros nunca, nunca hemos tenido transacciones, transacciones. Él me llamó hace un rato bien enojado y me dice que va a proceder porque lo están infuriando. Nosotros nunca elaboramos un documento, nunca hubo nada económico y entonces esta muchacha está mintiendo. Si yo tuviera tiempo, a lo mejor procedería una de mala, pues no tengo tiempo ni dinero para pagar a un abogado y me represento. Y creo que me parece extraño que una abogada suba a su perfil algo que no ha corroborado. La abogada Astrid Montealegre asegura que hay al menos 20 personas con órdenes de deportación por haber recibido información incorrecta sobre sus casos de migración después de haber acudido a TNDH. ¿Ha recibido usted denuncias o quejas sobre eso? Nunca he recibido nadie que, porque el preparador, el preparador nuestro haya hecho eso, pues nunca. Pues yo digo, estoy igual de sorprendido ante esta situación. Si te puedo decir, muchos buffets, de algo que se enojan por el servicio que prestan los preparadores de formulario porque lo hacen muchísimo más barato que los buffets. Hay otros buffets que no se molestan. Es como algo así como una guerra comercial, así lo ven ellos, lo veo yo. Yo soy una persona que defiende derechos humanos. Vieras los teléfonos como tengo de centenares de personas que me mandan mensajes de agradecimiento, de solidaridad, de por qué está pasando esto. Pues agradezco mucho a ellos porque en tiempos así es cuando se sabe quién es quién.